Y cuando te vi, supe que no eras para mi Seguro tenias a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decís Acercarme y decirte Cuando te besé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo, de nuevo Y cuando te besé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Todo comenzó caminando en la calle Me apretaste la mano Sentí ese no sé qué, no sé qué, qué tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte, me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizá, tal vez, nací para amarte Quiero volver a besarte porque Cuando te besé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Fue de ver a long, pero este día voy Y el mundo cambió, ya no pienso en nada Siento una emoción y bailar con vos El único que ahora me importa Ven conmigo, déjame aquí Un ratito pa' bailar Ay, Dios mío, qué talento Esos pasos me matan Un ratito más te lo pido por favor No te vayas que se apaga mi ilusión Eres el único que puede calmar mi corazón Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y no me equivoqué, no, 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 no Y no me equivoqué, no, 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 no t eventuado